bienvenidos amigos amigas mexicanos espero que estén bastante bien el día de hoy muchos de ustedes se preguntaron en el vídeo pasado que hice carlos lores de mola lo voy a dejar abajo en la descripción en el primer comentario fijado para que lo vayan a ver en ese vídeo muchos de ustedes me preguntaron y por qué la unidad de inteligencia financiera no ha investigado a carlos lores de mola es una tortuga pablo gómez y pues bueno vamos a responder esta pregunta porque pues ustedes son muy mirones y yo soy un mirón profesional y está muy bien poner este debate sobre la mesa pablo gómez de verdad no está haciendo su trabajo vamos a analizarlo y bueno siempre leo sus comentarios y agradezco que tengan está este atrevimiento de cuestionar de preguntar y aquí está le tomé captura de pantalla este comentario bastante bueno que me hicieron unos de ustedes jose ayala muy enojado dice debe ponerse a trabajar pablo gómez y no ser como gers florero se debe investigar a lor montajes y sus millones de dólares en las islas vírgenes y como sabe este personaje que lores de mola tiene propiedades en las islas vírgenes este usuario pues bueno este a raíz de una entrevista que le hizo el gran periodista vicente serrano a quien le mandamos muchos saludos este fue entrevistó al maestro al doctor jalife con respecto a la situación de carlos lores de mola y él reveló que efectivamente lores de mola tiene sin propiedades en las islas vírgenes pero porque la uif no investiga a este lores de mola pues bueno vamos a responder la primera pregunta porque si efectivamente pablo gómez si investigó a carlos lores de mola y de hecho lo está investigando como lo sabemos bueno el propio presidente lo va a decir en unos momentos la segunda interrogante porque pablo gómez no mete a la cárcel a lores de mola se preguntarán muchos de ustedes es fácil responder esa pregunta no es competencia de la unidad de inteligencia financiera meter a la cárcel a una persona por lavado de dinero desvío de recursos eso le compete a la fiscalía general de la república iniciar el proceso de investigación y aún pues dictaminar el proceso de esta investigación entonces eso no está en la jurisprudencia de este personaje llamado pablo gómez pero qué está haciendo pablo gómez vamos a analizarlo y es que muchos están preguntando qué pasa con pablo gómez bueno si está investigando a lores de mola como lo sabemos veamos lo que dijo el presidente de la república en la conferencia matutina por eso hay que ver la mañanera y escuchar y poner atención y guardar en el debido momento lo que está diciendo el presidente dice el presidente si investigó pablo gómez a lores de mola de hecho tengo información escuchemos para que se aclaren dos cosas una que ayer hizo un llamado respetuoso a lores de mola para que si no tiene inconveniente me permita dar a conocer las pruebas que tengo de que gana 35 millones 200 mil pesos al año bueno el presidente escucharon bien lo que dice el presidente sí tengo la información quién le proporciona esa información la unidad de inteligencia financiera porque como todos ustedes saben el inay se negó a entregarle más información al presidente pero el presidente tiene también sus fuentes de información fidedigna como es la unidad de inteligencia financiera entonces pablo gómez si está trabajando no se me enojen no 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 se no hablen así nada más por hablar es muy distinto el caso de pablo gómez que lleva luchando de la mano con el presidente de la república años a un jers florero que pues bueno viene proviene del partido acción nacional incluso si nos vamos a las redes sociales del propio pablo gómez vemos como inclusive le dice al line que son unos sinvergüenzas que no deben ganar más que el presidente de la república y obviamente está haciendo reformas para que estos personajes sean investigados pero que dijo el doctor alfredo calife escuchemos parte de la entrevista que tuvo con vicente serrano vamos a poner imagen para para que evitarle los derechos de autor pero pues vamos a escuchar lo que dijo el maestro calife la verdad un saludo a vicente serrano repito que nos trae esta información privilegiada y nos deja ver cómo estos personajes son muy rateros escuchemos con atención por favor compartan el vídeo suscríbanse denle manita arriba por favor eso ayudaría mucho a que llegue a personas pues no es lo que me está diciendo vamos de bravo hay de bravo cuánto te gusta fácil 10 mal pagado 8 millones de dólares que fue oye sabes quién está ahí cerca que le pregunté qué tal si él se lo regaló pensar en investigar en el le voy a decir a la CIA que me ayude así como que me ayude a investigar en el registro público la propiedad de 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 valle de bravo cómo se llama ese municipio tiene un nombre no no sé antes iba muchísimo yo no tengo rico yo no tengo gustos tan exquisitos te acuerdas espinosa el que fue regente espinosa villarreal espinosa villarreal pues ahí tiene ahí tiene su caserón y pa qué te hablo de otros dejémoslo ahí hay que preguntarle un día hoy óscar cuánto vale el presunto hoy que se oiga bien 16 mil metros en valle de bravo de loretito bueno en cuántas vamos creo que hasta me quedé corto en lo que me sacó sputnik que dije que eran 20 ahorita ya vamos casi en 20 otras propiedades chafas chafas quiere decir de un millón de medio millón de dos millones de una familia de dinero sé que son los bienes raíces toda mi vida por herencia sé que es un bien raíz y luego tienes el departamento de miami cuánto te gusta miami ahorita explotó bienes raíces se ha seguido no pero cuatro millones de dólares no te hace mucho doctor esas es que subió mucho ponle dos ok te hago una rebaja es que aquí no es tanto el valor aquí es de dónde a quién le estás lavando para mí loretito es un presunto no es presunto es lavador ya le cachamos sus cuentas en las islas vírgenes británicas a ver porque si es tan honesto el papá rafael porque no habla de esas cuentas es el primer paraíso fiscal del mundo las islas vírgenes británicas y todavía no escarbamos en andorra a mí ya me late ahí hay algo en andorra todavía no escarbamos voy a escarbar a ver qué sale bueno entonces ahí ya tienes ponle que sean dos pues ya andas en 22 millones de dólares luego el caserón donde filma donde hacen las grabaciones para roberto madrazo y todas sus empresas farmacéuticas ahí tienes ya rebaselos ponle ahí cinco millones de dólares o tampoco lo me lo vas a rebajar a uno no yo que voy a saber de esas cosas aunque tú en eeuu sabes que son las problemas no pero además miami subió mucho si sabes no sí claro 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 que sí de nueva york que han venido a miami explotaron los bienes a pesar a pesar de que ricardo rafael de la madrid diga que cobro y vivo como rey pues no ni cobro ni vivo como rey oye porque ricardo rafael no nunca pone su apellido apellido materno eso fue lo que dijo el gran doctor alfredo jalife para que ustedes estén enterados qué es lo que está pasando en la política mexicana es verdad pablo gómez si está trabajando denle tiempo la política son tiempos el presidente de la república lo sabe a la perfección no crean que el presidente nació ayer en la política por supuesto que tiene conocimiento de todo esto pero también y lores de mola se enfrenta a un proceso grave gravísimo quien le dio el departamento millonario en miami fue el propio genaro garcía luna que está detenido en los eeuu entonces no hay que desesperarnos va a llegar el momento que le impartan justicia y no no va a ser el presidente lópez obrador eso sería lo más fácil si el doctor alfredo jalife tiene esa información ustedes creen que pablo gómez no la no posee esa información tiempo al tiempo solamente que cuando llegue el momento de que se encarcelen a estos periodistas sicarios de la información pues no puedan hacerse las víctimas no puedan decir esto es obra del presidente lópez obrador tengan calma de mí se van a acordar o me dejo de llamar y ver alejandro si el video te gustó compártelo dale manita arriba y suscríbete apoyarían mucho esta causa